Vicepresidente de Sociedad Civil Catalana, señor Ramos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, muchas gracias. Cuéntenos, ¿cómo valora usted la manifestación de ayer en Barcelona? Pues bien, como usted bien ha dicho, efectivamente es una manifestación de la sociedad civil, de la sociedad civil catalana. Ayer hubo alrededor de una plataforma con 15 entidades, pues hubo un movimiento social en la calle, como bien ha dicho usted, con decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas que salieron a la calle para reivindicar sus derechos por poder aplicar en el colegio y en la escuela con sus hijos, incluso también en el instituto y en la universidad, aplicando el castellano con un mínimo porcentaje que se había aplicado de acuerdo a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. que debía aplicarse el 25% del castellano en las escuelas. Entonces, como ustedes sabrán, ¿qué ha ocurrido? Este 25%, el propio conseller de Educación de Cataluña, González Gambray, claramente ha desobedecido en su momento esta sentencia, de tal manera que, aparte de alargar la desobediencia, pues al mismo tiempo promulgaron un decreto ley exprés en el Parlamento de Cataluña con una especie de prohibición de aplicar porcentajes en la escuela por distintos motivos. Cada partido le cuadraba suya. Fue un acuerdo entre Junts per Cat, Esquerra Republicana de Cataluña, la CUP y el PSC. Y cada partido tenía su argumento. A todos les fue bien. ¿Qué ha ocurrido con eso? Que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, viendo que hay una legislación nueva, pues ha dicho que no puede aplicar ese 25% y se han salido con la suya. Se han salido con la suya de tal manera que ha empezado el curso en septiembre y los niños y niñas catalanes no pueden disfrutar de un simple 25% de castellano en la escuela. Piensen ustedes que es el único país de Europa donde en una región, en una autonomía española, en cualquier país de Europa, no se da que en una región no se pueda estudiar en uno de sus lenguas cooficiales, como es el caso del castellano en Cataluña, que además tiene una mayoría de población que habla ese idioma. Más del 55% y el 30 y pico por ciento tienen el catalán. Por lo tanto, una lengua mayoritaria y además cooficial no puede disfrutar como mínimo del 25% en la escuela por una maniobra política con convivencia claramente con el gobierno central. Bueno, señor Ramos, permítame que le discuta esas cifras. El español en Cataluña lo habla el 100% de la población. Que después un treinta y tantos por ciento utilice mayoritariamente el catalán es otra cosa y que un cincuenta y tantos por ciento mayoritariamente el castellano, otra. Pero el 100% de los catalanes hablan castellano. No, no, eso por supuesto, yo me estoy refiriendo a las estadísticas y dicen cuál es la lengua materna de los catalanes mayoritariamente. Pues le explicaba que una lengua que el 55% es mayoritariamente, por supuesto que el 100% de todos los catalanes hablan el catalán, el castellano, perdón, y es su lengua cooficial. Pero como lenguas maternas, además de ser la mayoritaria en Cataluña, además no puede ni estudiarse en la escuela con el 25%. Pero coincidimos, son cifras complementarias. Así es. Pero vamos a ver, la Constitución española consagra respecto a la lengua española que todo ciudadano tiene la obligación de conocerla y el derecho a utilizarla. Si se está vulnerando la Constitución en Cataluña puesto que se hurta ese derecho a utilizar la lengua española, ¿cómo es posible que no haya mecanismos del Estado, sea judiciales o de la Fiscalía o algún elemento que trate de poner normalidad ahí? Bien, vamos a ver, como usted bien dice, la Constitución española que se ratificó en Cataluña con el 91% de los catalanes, es decir, la legitimidad abrumadora, fue la comunidad autónoma con mayor porcentaje de apoyo de la Constitución española. Pero es que además, no solamente en la Constitución, que es la ley de más alto rango en España, sino que en el Estatuto de Cataluña dice que en Cataluña hay dos lenguas cooficiales, que es el español, el castellano y el catalán. ¿Qué está ocurriendo en estos últimos 40 años? Hemos tenido gobiernos nacionalistas durante 40 años, incluso en la época del tripartito Esquerra Republicana, su cuota la utilizó para aplicar desde la Consejería de Enseñanza, para que durante 40 años han hecho una labor de nacionalismo excluyente y sobre todo a raíz de la lengua. ¿Cómo es posible? Pues eso nos preguntamos todos, porque ha habido una transferencia de las competencias a la comunidad autónoma y por unos gobiernos y por otros, de un lado y de otro, se ha dejado hacer por necesitar apoyos para el Congreso de los Diputados, dejando hacer más de la cuenta en Cataluña. Esto no se ha ocurrido. Yo creo que la Sociedad Civil Catalana, que fue una entidad ciudadana transversal, que nació en el 2014 como mayor plataforma ciudadana para proteger los derechos de todos los catalanes, y en este caso de los derechos lingüísticos, como ustedes bien saben, en el año 2017 nos rebelamos contra el 6 y 7 de septiembre, que fue un golpe institucional clarísimo en el Parlamento de Cataluña, para vulnerar todos los derechos catalanes. Sociedad Civil Catalana organizó dos grandes manifestaciones para contrarrestar esta política nacionalista. Creemos que nos hemos sentido los catalanes españoles constitucionalistas desamparados tanto por el Gobierno de Cataluña como por el Gobierno central. Nosotros estamos dando la cara, estamos dando la batalla, y lo haremos como lo hicimos este domingo, atrayendo a los partidos. En su momento, en el 2017, tuvimos a todos los partidos constitucionalistas. En el tema este de la lengua, es más complicado y la movilización es más compleja, y entonces necesitamos tener una situación más extrema, como en el 2017, para movilizar más. Pero tuvimos ayer decenas de miles para que vean en la calle que los ciudadanos catalanes, que nos sentimos también españoles, decimos no a estos atropellos, que tomen nota los partidos políticos... Bien, yo creo que la situación es bastante extrema, porque ¿cómo es posible que hayamos tolerado llegar hasta el punto de que incluso a un niño en Canet le puedan acosar simplemente porque su padre pedía que le dieran unas asignaturas en castellano? Bueno, vamos a ver. El padre de Canet, que ayer no pudo asistir por la presión que supone a nivel familiar, a nivel relacional, este tema fue una persona ejemplar, como otros padres y madres que han dado la cara y evidentemente que es una situación extrema para estas personas. Pero manejan muy bien la situación de tal manera que muchos padres, muchas familias no se atreven a dar el paso por verse señalados, porque puedes acabar en la muerte civil en Cataluña debido a tu significación de manera relevante en la esfera pública y esfera política. Porque el control político desde la hegemonía de la Generalitat y todas sus consellerías manejan el presupuesto anual de 35.000 millones de euros que usted se puede imaginar lo que se puede hacer con ello cada año y durante 40 años. Y los catalanes, españoles, constitucionalistas que estamos desamparados con un mínimo de recursos, lo máximo que podemos hacer es lo que está haciendo la sociedad civil catalana, organizarse, dar la batalla, salir a la calle y hacernos ver. Sí, porque don Alex, una pregunta. Los padres, las familias que sí se atrevieran a dar la batalla y exigir sus derechos y sus libertades, ¿hasta qué punto podrían tener éxito en una reclamación judicial después del decretazo del Parlamento de Cataluña? Bueno, actualmente todo este terreno de la justicia es lento. Pueden tener éxito, porque, como he visto ahora, tendrá su recorrido en instancias superiores. Entonces hay que esperar, pero mientras tanto esta jugada política de neutralizar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que se trabajó y se batalló durante años para conseguir el 25%, se le ha dado la vuelta con una nueva normativa en el Parlamento de Cataluña y, por tanto, el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dice, yo no puedo aplicar ahora porque hay una normativa nueva. No, de momento no lo puedo aplicar. Por lo tanto, habrá en instancias superiores, en el Supremo Constitucional, donde corresponda legalmente, pues claro que pueden los padres digamos, hacer recursos y presentar demandas en contra de esto. Se lleva muchos años este tema, lamentablemente no es meteórico, no es rápido, es un tema lento y al final ganaremos. Ganaremos porque los derechos que se vulneran a la mayoría de los catalanes en Cataluña, eso no es de recibo y al final esto realmente consideramos que se le dará la vuelta, pero eso necesita su tiempo. Los tiempos judiciales son... Y un último detalle, señor Ramos, ¿qué puede hacer Sociedad Civil Catalana para defender los derechos y las libertades de los catalanes? Pues Sociedad Civil Catalana desde el año 2014 es lo que está haciendo. Piensa que nosotros hemos ido a muchas instancias. Fíjese, nosotros hemos llevado desde el 9N, el referéndum del 9N de 2014, el del 1 de octubre de 2018, nosotros hemos llevado a la justicia, adelante de la justicia, ante el Tribunal de Cuentas para que se tuvieran que rascar el bolsillo quien cometió aquellos atropellos políticos ilegales. Evidentemente, esto les ha hecho mucho daño. Nosotros también hemos estado detrás de muchas iniciativas en contra de la Asociación de Municipios contra la Independencia. Estamos detrás, apoyando con nuestros abogados, siempre lo hemos hecho desde nuestra sectorial de enseñanza en relación con otras entidades constitucionalistas para amparar a estos padres, madres que no pueden ir a la escuela con un mínimo del 25% de castellano para sus hijos. Lo que podemos hacer es picar piedra día a día, intentar darle la vuelta, pero lamentablemente no puede ser de un día para otro. Llegará, llegará y estamos esperanzados de que este tema se le podrá dar la vuelta. Y políticamente, cuando las tornas sean de otra manera, también esperamos que pueda haber un equilibrio en el tema de uso de las lenguas en la escuela y que no sea una herramienta de batalla política que repercute en las familias de las escuelas. Esperemos que así sea y nuestra enhorabuena por esa magnífica manifestación de ayer que creo que puso de manifiesto que son muchos, muchísimos los catalanes que exigen esas libertades y esos derechos. Don Alex Ramos, vicepresidente de Sociedad Civil Catalana, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchísimas gracias a vosotros. Pensad que la lengua materna de la mayoría de catalanes es también el castellano. Igual que en los años 70 en Cataluña se utilizó para decir que era cruel que los niños catalanes no pudieran estudiar en su lengua materna y ahora esos que consideraban que era cruel que no se podía estudiar en la lengua catalana ahora aplican la crueldad a los ciudadanos castellano parlantes en Cataluña para no poder estudiar en su lengua materna en los primeros años de vida que la ONU dice que son fundamentales para aprender de manera significativa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.